Bienvenidos a La Voz, seguimos en la segunda parte con Enrique Villalba desde Cumaná, Venezuela. Enrique, ¿qué pasa con la marcha? ¿Qué está sucediendo? Es único en el mundo, no hay una nación que haga algo como lo que está haciendo Venezuela. De los 24 estados, 24 van a salir a marchar. ¿Qué está pasando? Hay un mover de gloria, sin duda. Mi marcha para Jesús ha tomado proporciones estratosféricas, ha sido algo increíble. Comenzó en algunas ciudades, comenzó a crecer y desde que Dios levantó a Hugo Díaz al frente, esto se dimensionó de una forma tremenda. Había en algunas ciudades como esta donde la marcha estaba creciendo, creciendo, creciendo mucho, pero de dos o tres años para acá, bajo el liderazgo de Hugo, esto fue como una dinamita que estalló, fue algo increíble. Este año estamos esperando unas 230 ciudades que el 12 de octubre salgan de manera simultánea a marchar para Cristo en todo el país. Estamos hablando de entre 6 y 8 millones de personas. Solo en nuestra ciudad creemos que 100 mil personas van a estar el 12 de octubre marchando y en la concentración que vamos a hacer. Ha sido algo impresionante que se ha convertido en el mayor altar de oración que tenemos en el país. Se ha convertido en un acto profético que genera unidad, que quebranta poderes espirituales de maldad, que une a la iglesia. Se ha convertido en una mayor pesca milagrosa que tenemos también porque hay que ver la cantidad. Son miles y miles de testimonios de personas que han conocido a Cristo a través de Marcha para Jesús. Yo creo que cuando algo nace del corazón de Dios, su mano está ahí para respaldarlo. Los 12 de octubre, para nosotros, ya cuando se aproxima el 12 de octubre, ya podemos percibir en el mundo espiritual la atmósfera que hay, el nivel de gloria que cae, Dios moviéndose, milagros, provisiones llegando, puertas abriéndose. Es algo impresionante. Este año tenemos una expectativa muy, muy alta. La del año pasado fue la más grande que hemos hecho en la historia y creemos que este año estamos apuntando al 50% de incremento con relación al año pasado. ¡Guau! Eso va a ser de locos. Y te estaba escuchando hace un momento en el auto las cantidades estratosféricas que se mueven para poder hacer una marcha. Ah, sí. Pues estamos hablando de miles y miles de dólares. La ignorancia de la gente piensa que el gobierno está financiando todo esto, ¿no? A mí me da risa porque de dónde van a sacar tanto dinero, ¿no? Si nada más en una marcha como en Cumaná estás pensando en arriba de 100 mil, 150 mil dólares. Nada más el ver la estructura, el sonido, pantallas, es una locura, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para entrar en ese mundo de fe y poder abrir los brazos? Sí, señor, dame todo eso que necesito. Yo siempre digo que todos los años cuando llega el 12 de octubre, está llegando el 12 de octubre en Venezuela, el señor abre una caja chica que tiene en el cielo que se llama Marcha para Jesús y de ahí empieza a enviar su provisión. La realidad es que es una oportunidad para ver muchos milagros. Mucha gente generosa se suma, empresarios, hermanos de nuestro pueblo, nuestra gente generosa. Nuestra iglesia particularmente estas cuatro semanas ha dedicado sus ofrendas, sus ingresos a marcha. Es un pacto que hacemos con Dios estas cuatro semanas todos los años. Tenemos un equipo de escuderos que nos respaldan, que nos apoyan, que han sembrado y que han visto cómo el Señor los ha honrado con cada semilla que han plantado en marcha para Jesús. También tenemos algunos pastores y ministerios de diferentes lugares que han creído en el sueño, que han visto nuestros frutos, testimonios y también de manera generosa nos respaldan. Entonces es un trabajo en equipo. Realmente son muchos, muchos, muchos sembrando semillas que van en un dólar, 10 dólares, 100 dólares. Y así vamos juntando y viendo los milagros. Oye, pero estamos hablando de 24 estados, estamos hablando de 220 marchas. Es una derrama económica increíble sobre la nación en la fe del pueblo de Dios. Precisamente, esa es la evidencia de que hay un mover de unidad. Normalmente tú vas a hacer una campaña, una cosa que te dicen los pastores. No, yo estoy construyendo la iglesia, yo estoy ocupado, esto no es para mi congregación. Pero una de las cosas que hacen de la marcha un mover muy singular es esta manifestación de unidad que precisamente se hace evidente en esto, en la generosidad, en el sembrar, en la gente que participa. Yo le digo a la iglesia todos los años, todos los años, planta una semilla en marcha, prueba a Dios, a ver si Dios nos va a honrar. Le cuento este testimonio rapidito. Entonces, cuando inauguramos el año pasado la nueva etapa del templo, el día que le estábamos cortando la cinta, Dios me da esta palabra y me dice así, este templo te lo entregué el 12 de octubre del año pasado. Yo me quedé así. Eso se lo digo, fue así, fue una palabra allí en mi corazón. El Señor me dijo, este templo te lo entregué el 12 de octubre del año pasado. Las semillas que plantaron en la marcha para Jesús el año pasado, te trajeron a existencia este templo. Que nunca lo hubieran podido construir o lograr en su fuerza. Entonces, hay testimonios muy poderosos y eso nos ha ayudado a que la gente crea y plante y ofrende y dé con generosidad para este sueño. Yo soy privilegiado. Cada vez que vengo yo me traigo cuatro o cinco personas de México, apóstoles, profetas, que se empapen, que podamos recibir, porque supuestamente uno viene a dar. Lo que viene a hacer uno es recibir, inspirarse, motivarse con lo que estamos viendo aquí. Los privilegiados somos nosotros. De verdad quiero aquí públicamente agradecer su generosidad. También de la gente de México que siempre ha abierto su corazón para sembrar en marcha para Jesús en Venezuela. Yo soy testigo ahí cercano de eso. Entonces, de verdad, muchas gracias porque ustedes también han formado parte de este sueño. Usted está acá bendiciendo este país, ayudándonos cada año. Y de verdad agradecemos al Señor por su vida y por todos los que desde México han creído en este sueño y también nos han ayudado. Gracias, Enrique, por este tiempo. Ha sido una inspiración que este video llegue a muchas personas que están trabajando en otras marchas, en otras naciones. Que se replique la fe que está pasando aquí. Bendición, es un honor. Gracias. 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 Gracias.